Sabine Musier descubrió su verdadero origen hasta los 30 años. Su madre le mintió, su acta de nacimiento era falsa, y cuando supo su verdadero apellido paterno, las consecuencias fueron dolorosas. Su madre le inventaba historias sobre el paradero de su padre. La inocencia que tenía Sabine en ese momento hizo que creyera las palabras de su madre, y conforme fue creciendo, la intención de ver a su padre se hacía más grande. Y yo siempre tenía pues como la curiosidad de saber qué había pasado ahí, quién era, una foto, tener algo de él. Sabine veía ¿Qué crees?, programa de Talina Fernández, el cual retrataba encuentros de personas con familiares, y creyó que podría obtener ayuda de la producción en su caso. La actriz estaba muy entusiasmada, y le contó a su madre, pero no imaginaba cuál sería su respuesta. No te llamas, este, tierna Sabine Cross Musier, tu acta era falsa, tu papá se llama Francisco Javier Fernández. Sabine Musier logró su sueño de conocer a su padre, y así él respondería todas las dudas sobre su paradero durante tantos años.